Vamos a comprar tiquete de Barcelona a París para el lunes 28 de agosto, 3 adultos, en Flixbooks. Hacemos la búsqueda, ordenamos por precio. Nos aparece este de 39,99 por persona, el precio más bajo, que sale de Barcelona Norte a las 4 y 5 y llegaría a París a las 7 y 55 del otro día. 15 horas con 50 minutos. Y aquí podemos ver las otras opciones de viaje. Vamos a escoger este que es el más barato. Damos clic en Continuar. Ingresamos los datos de las personas que viajan, nombres y apellidos. No podemos hacer reserva del asiento, pero el tiquete nos incluye una maleta de mano de 7 kilos y un equipaje facturado de 20 kilos. Podemos agregar más equipaje por 4,39 euros. Ingresamos acá el correo y el número de teléfono de la persona de contacto. El total del tiquete dirían 119,97 euros las 3 personas. Elegimos el método de pago. Tenemos tarjeta de crédito, Google Pay y Paypal. Seleccionamos tarjeta de crédito, ingresamos los datos de la tarjeta. Damos clic en Aceptamos la política de privacidad y Pagar ahora. Luego de realizar el pago nos sale el pantallazo de resumen y este es el tiquete final. 119,97 euros para 3 personas. De Barcelona saliendo a las 4 y 5 y llegando a París a las 7 y 55.